Bienvenidas, bienvenidos, y es a nombre de la Asociación de Instituciones de Enseñanza de la Arquitectura de la República Mexicana, ACINEA, y agradecemos a la Facultad de Arquitectura y a la Universidad Nacional Autónoma de México por la realización de este evento y les damos la más cordial bienvenida a esta sesión, Construir el Futuro. Por favor, maestro. ¿Qué tal a todos? Buenas tardes. Pues bien, como saben, también estamos trabajando en los institutos tecnológicos, es lo que se aprecia en la diapositiva. Específicamente este trabajo se desarrolló en el Instituto Tecnológico de Tláhuac y verse acerca de la residencia profesional y su capacidad para producir conocimiento constructivo. Agradezco también la invitación y la participación en este evento, esperando que lo que se comparta pueda construir a este debate que es necesario y es importante para el futuro que ya enfrentamos. Soy la siguiente, por favor. Bien, dentro de los institutos tecnológicos hay una deficiencia que se observa, como ya lo comentaba el ponente en la exposición anterior, que es en la parte del conocimiento técnico. En mi caso, yo observé la parte del conocimiento constructivo, que era una deficiencia que se observaba entre los estudiantes que se acercaban ya a su etapa final. Este es en la residencia profesional. Y me pareció importante reconocer que había falta de habilidades en la aplicación de conocimientos, sobre todo para la solución de problemas, que es algo que ya se ha comentado también en otras ponencias. ¿Y cuál es la evidencia de esto? Que en los reportes finales de los estudiantes que presentaban al concluir su residencia profesional, pues había una falta precisamente de esta aplicación de conocimientos. Ellos se limitaban únicamente a describir sus experiencias dentro de las empresas o los proyectos que habían trabajado, pero no se daba por completo este objetivo principal de la residencia profesional, que es que se resuelva un problema. Contribuyendo un poco a las preguntas que guían este debate, me gustaría decir que la residencia profesional se puede presentar como eso, como una herramienta y estrategia pedagógica para poder enfrentar el futuro desde las aulas y que también tiene que ver con esto del desarrollo del perfil profesional. En el caso de los institutos tecnológicos, el perfil está enfocado hacia la coordinación y dirección de proyectos. Sin embargo, necesita precisamente del apoyo de herramientas pedagógicas que lo consoliden. La siguiente, por favor. Existen diferentes conceptos que se asemejan a la residencia profesional. En la mesa anterior observaba yo una ponencia que avalaba, en el caso de la UNAM, de las prácticas profesionales supervisadas. En el caso del tecnológico es similar. La residencia profesional es de carácter obligatorio, no es una cuestión optativa, pero les da a los estudiantes la posibilidad de poder tener la titulación a través de este proceso. Es una estancia de un semestre donde ellos, pues a través de una estrategia de vinculación, entran a una empresa y participan en el apoyo de diferentes actividades en el desarrollo de un proyecto. Y puede tener distintos fines. Al final, ellos entregan un reporte final y durante todo el periodo de residencia profesional, ellos tienen el apoyo de un asesor interno, que es un profesor dentro de los institutos tecnológicos, y un asesor externo, que es el que le apoya durante todo este proceso, y el cual solo tienen asesorías semanales durante una hora con profesores de la institución. Esto, pues, nos da la oportunidad de ver realmente cuál es la aplicación de los conocimientos que tienen los estudiantes, pero también este proyecto se enfocó a detectar cuáles eran las fortalezas y las debilidades de ellos, específicamente en el campo del conocimiento constructivo. La siguiente, por favor. El procedimiento metodológico que seguí para este trabajo fue, pues, a través de la investigación evaluativa basada en el modelo de Schochman, y lo que se hizo fue aplicar una prueba situacional dentro de las instalaciones del tecnológico, y se trabajó con una muestra no probabilística de 56 estudiantes. Esto fue antes de que iniciaran su proceso de residencias profesionales. Al final solo se pudo contactar a 27 de ellos, pero ayudó para poder contrastar las respuestas en el antes y el después, que es donde se observaron realmente los cambios que tuvieron durante su experiencia en la residencia profesional, y para poder dar, obviamente, objetividad a esto, se utilizó el análisis estadístico y el análisis interpretativo para el tratamiento de lo recabado. Paralelo a esto, se desarrollaron cuatro entrevistas semiestructuradas para poder ahondar mucho más en los, sobre todo en las respuestas que daban los estudiantes durante esta prueba situacional, y se utilizó la técnica de pretest y posttest para poder aplicar las pruebas. Adelante, por favor. De parte de los resultados que obtuvimos es que el 52% de los estudiantes que participaron en este proyecto de residencias, bueno, en este periodo específico, participaron en dos o más categorías de residencias. ¿Esto qué quiere decir? Que como podemos observar en la gráfica, aquellos estudiantes que en su mayoría participaron en el desarrollo del proyecto arquitectónico, dentro de la misma empresa pudieron participar en actividades de otra índole, por ejemplo, en residencia de obra o en supervisión de obra, o incluso desarrollando proyecto estructural o proyecto de instalaciones. Esto es interesante porque a nosotros, cuando nos entregan los reportes, ellos tienen un solo título de la residencia profesional, sin embargo, a veces no se, bueno, no nos damos cuenta de que ellos participan en diversos proyectos de manera simultánea. Bien, esto pues ayuda a entender que la residencia profesional ofrece un panorama que no se ha explorado respecto a los conocimientos que se producen en ella. La siguiente, por favor. Dentro de específicamente la contribución al conocimiento constructivo que tuvieron los estudiantes, se les preguntó a los estudiantes, bueno, de esas actividades que tú desarrollaste, ¿cuáles crees tú que son las que contribuyeron mejor a ampliar tu conocimiento constructivo? Y como observamos aquí en el cuadro, aquellas actividades que están enfocadas en el desarrollo del proyecto, de hecho, son las con las que más participación tuvimos, como la revisión de planos, reportes fotográficos, visitas o recorridos a obra, etcétera, tuvieron una mayor aportación en cuanto al conocimiento constructivo en la opinión de los estudiantes y obtuvieron un promedio de tres puntos en una escala de uno a cuatro, que fue lo que se les propuso para poder evaluar su participación en estas actividades. En contraste, encontramos que las actividades que estaban enfocadas un poco más a la residencia de obra y a la administración y gestión de obra, encontraron una valoración de dos puntos y medio, más o menos. Es decir, que las actividades que se ven en la parte inferior del cuadro, en la opinión de los estudiantes, no contribuyeron tanto como las primeras. La siguiente, por favor. Como parte de las entrevistas que se realizaron de manera complementaria a los estudiantes, pudimos encontrar que en este sentido los estudiantes dijeron haber tenido un mayor conocimiento de los materiales, de las herramientas, del equipo y de los procedimientos constructivos en su experiencia dentro de las residencias profesionales y que además reconocieron una realidad distinta de las que se les muestra en las aulas. Y eso también es un foco rojo para nosotros como docentes, porque ciertamente ellos encuentran cosas diferentes de las cuales nosotros podemos ofrecerles ahora de manera virtual, pero anticipadamente en las aulas. Y pues esto les acerca al campo profesional y a su futuro desarrollo de una manera distinta. Finalmente también los estudiantes pudieron obtener una perspectiva integral de la ejecución de un proyecto, porque regularmente los proyectos que se desarrollan en los talleres de diseño, pues llegan hasta su fase de anteproyecto, pero no se llegan a una fase ejecutiva. Sin embargo, ellos al estar participando en diferentes proyectos en las empresas donde estuvieron, pues se involucran de manera mucho mayor, considerando aspectos como el costo, el tiempo y la calidad dentro de los procesos constructivos. ¿A qué sigue, por favor? A final, pues la residencia profesional considero que permite la aplicación de los conocimientos en contextos reales de los estudiantes. Permite además complementar los conocimientos que ya adquirieron durante su formación y contrastarlos con la realidad profesional. Les permite también adquirir nuevos conocimientos y especialmente en la parte de la experiencia profesional, que es algo que tienen todavía como requisito en algunas empresas para poderles dar empleo. Sin embargo, estas experiencias también les acercan directamente a las empresas y les permiten dar ese siguiente paso sin pasar por la parte de estar buscando otras oportunidades laborales. De manera general, creo que la residencia ayuda tanto a las habilidades sociales como a las habilidades profesionales de los estudiantes. Establecer una comunidad profesional de aprendizaje, no solo entre ellos como residentes, sino también con profesionales expertos. Y además, esto los lleva a considerar a nosotros que la residencia profesional es una plataforma para el aprendizaje situado. La siguiente, por favor. Un minuto. Sí, a manera de conclusión, pues podemos decir que la residencia profesional puede ser considerada como una estrategia pedagógica que puede ayudarnos a enfrentar el futuro. Sin embargo, necesita adecuaciones, necesita poder sistematizar el conocimiento que esta experiencia les da a los estudiantes. Y además, que este conocimiento que se genera está en un nivel tácito, necesita transformarse a un nivel explícito para que realmente se entienda cuál es la contribución que puede tener esto en los estudiantes y mejorar su formación para sacarle más provecho a esto. Y en el caso de la segunda pregunta, pues podemos entender que sí, es importante que se construya una visión integral en los estudiantes porque ellos tienen todavía la noción de que diseño y construcción es separado y no es así. Y esto también sucede en la realidad profesional. En la realidad profesional, estas dos prácticas están fragmentadas. y pues esto también afecta a la forma en la que se construyen los perfiles de egreso y los contenidos curriculares. Por lo tanto, necesitamos entender qué es lo que sucede en la realidad y con eso, sobre todo, poder construir contenidos curriculares que eviten la fragmentación de la profesión. Pues por mi parte sería todo. Muchas gracias. Gracias, gracias a usted, maestro Óscar. A ti, Ignacio, muchísimas gracias. Bueno, por ahí le preguntan puntualmente a Óscar Hernández, ¿crees que se necesita más tiempo de residencia profesional, más práctica real para los estudiantes? Y te comparto la segunda que te hacen, que es ¿de qué manera se puede limitar a las empresas para que no subutilicen el tiempo de los alumnos durante sus prácticas profesionales? Creo que este tema es importante porque nos atraviesa a todas las instituciones y el tema de borrar esta cuestión de la mano de obra barata en el estudiantado. O sea, que hay un mito fuerte, ¿no? Pero también un abuso, creo yo. Adelante, Óscar. Sí, gracias. Bueno, creo que ambas preguntas tienen que ver con la parte de cómo se percibe institucionalmente la residencia profesional y de que no se ha logrado dibujar en la colectividad de los docentes qué es la residencia profesional y también lo que significa para los alumnos. Está malentendido el concepto. Y sobre todo porque los mismos alumnos lo ven, como en el caso de los tecnológicos, es de carácter obligatorio, pues ellos lo ven como un requisito. Entonces, ¿se necesita más tiempo? Sí, creo que se requiere más tiempo, sobre todo en el análisis de lo que sucede en la residencia, no tanto en las actividades en sí, puesto que los estudiantes pues tienen un periodo específico que a mí me parece suficiente como para que no se caiga en el abuso. Y también en el caso, a diferencia de la medicina que mencionaba, por ejemplo, Octavio, creo que en la parte de la arquitectura, los proyectos tienen en algunos casos un menor tiempo de duración, sobre todo porque los estudiantes en los tecnológicos se insertan en su mayoría a empresas que tienen que ver con la construcción y no tanto con el desarrollo de proyectos. Aunque se diferencian dependiendo de los tecnológicos y dónde están ubicados y qué está sucediendo en su contexto. Y lo otro, ¿qué opciones tenemos para la parte de las clases duales? Mencionaba también Octavio respecto a esto. Es que sí, el modelo dual con el que trabaja, y mencionaba también Adolfo, me parece, con el que trabaja el tecnológico, no se ha consolidado en todos los institutos. Y también es porque hay un mal entendimiento de cómo es que debería funcionar. Y es una adaptación de un modelo anterior educativo que no ha logrado consolidarse y que me parece en diciembre de este año estará por surgir un nuevo modelo para los tecnológicos. Entonces, debido a esos cambios constantes, por ejemplo, en el tecnológico de Tláhuac, que es donde yo estoy, se tuvo un proyecto de dos años con INIFED, que es el Instituto Nacional de Infraestructura Educativa, que creo que hoy ya cambió de nombre. Se desarrolló una especialidad para los estudiantes para que fueran supervisores dentro de esta institución, pero no se le dio continuidad. Yo logré entrevistar a algunos de los estudiantes, pero ya ellos ya no trabajan en la institución. Es decir, que ese proyecto, pues, de cierta manera no dio frutos como se esperaba, precisamente por los cambios políticos, los cambios económicos y lo que ya comentaban los demás ponentes. Y en el caso de Sergio, que preguntaba lo del tiempo y cómo se aprovecha para los alumnos, me parece que eso va dentro, o depende de cada instituto. El Tecnológico Nacional da la posibilidad a cada instituto de que dentro de las academias organicen las formas de trabajo y de operación. Y creo que eso debe quedar muy claro, porque los estudiantes y las academias, por ejemplo, en el caso de Tlaweb, sí trabajan de la mano, pero hay una falta de compromiso de los asesores internos. Es decir, que son quienes deberían tener el contacto más cercano con las empresas y con los asesores externos y establecer las dinámicas de trabajo con ellos para ver de qué manera realmente sea un tiempo que les aproveche a los estudiantes. Y creo que también hace falta que los estudiantes y los asesores aprendamos a problematizar las cosas. Ya exponían los demás compañeros, que primero hay que identificar el problema para ver qué es lo que vamos a hacer y dentro de ese contexto establecer las soluciones adecuadas. Y en el Tecnológico no se da ese tiempo porque precisamente no tenemos esa base teórica de carga de investigación que nos ayude a que los alumnos entiendan cómo se relacionan todas las cosas en este contexto complejo en el que ellos se van a desarrollar profesionalmente. Me parece que eso podría contestar las preguntas. No sé si sea claro o no. Esperemos que sí. Gracias, Héctor. Gracias, Alexandre. ¡Nenunra! Nos quedamos con estas palabras al final. Agradecerles infinitamente a las ponentes y a los ponentes sus participaciones, sus experiencias compartidas y decirles que los esperamos el día de mañana. Tenemos la tercera de las sesiones de esta mesa que va a venir a la una de la tarde por este mismo link. Invitarlos a todas, todos los ponentes para que nos acompañen también. Y creo que ahí vamos a hacer un buen resumando ya las experiencias de todo este gran colectivo que se registró en esta mesa. Nada.